Parcero, aquí nunca falta el dinero Baby, dalo, kilo y lo cuero Aquel que no guarda la alta se muere primero Parcero, seguime apuntando dinero Mantengo la vida que quiero La puerta se puso difícil, cabrón, y por esto yo muero Parcero, aquí nunca falta el dinero Baby, dalo, kilo y lo cuero Aquel que no guarda la alta se muere primero Parcero, seguime apuntando dinero Mantengo la vida que quiero La puerta se puso difícil, cabrón, y por esto yo muero Parcero, güey, nosotros compramos la ley Tenemos contactos que mandan burrín a la hey Date tranquilo, mi rey, que te la pasamos si tú tienes break Aquí nos jodamos, tenemos la ruta y la coronamos Contactos directos con los mexicanos Si me das la mano, feliz, se quedamos Pero si traicionas, con acá te da Le hacemos el servicio por la obligación Siempre estoy puerto por la bendición En la positiva yo tengo mi don Nadie a mí me quita, yo sigo chingón Aquí la palabra que vale Negocio sucio, papi, nunca te iguales Si no tienes grano, aquí no te pares Tocamos timbales, con esto me ocasiona Mueva ese güey, que la organización ya tiene su ley Si te mencionamos, mantente tu fe Pero si tú doblas tu muerto, tú ok, ok Parcero, aquí nunca falta el dinero Baby, dalo, kilo y lo cuero Aquel que no guarda la alta se muere primero Parcero, seguime apuntando dinero Mantengo la vida que quiero Parcero, aquí nunca falta el dinero Baby, dalo, kilo y lo cuero Aquel que no guarda la alta se muere primero Parcero, seguime apuntando dinero Mantengo la vida que quiero Parcero, la puerta se puso difícil cabrón Y por esto yo muero Por esta canción, no voy pa' prisión Sigo más pa' arriba con más precisión Sigo traficando por agua y avión Por si algún día llegue tradición Por esta canción, no voy pa' prisión Sigo más pa' arriba con más precisión Sigo traficando por agua y avión Por si algún día llegue tradición Parcero, aquí nunca falta el dinero Baby, dalo, kilo y lo cuero Aquel que no guarda la alta se muere primero Parcero, seguime apuntando dinero Mantengo la vida que quiero La puerta se puso difícil cabrón Y por esto yo muero